¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda la gente que nos ve, que no sabe acerca de los colores que nos quedan, que no nos quedan, ¿nos puedes explicar qué es colorimetría? Bueno, la colorimetría es el estudio del color en la persona y sí tiene muchísima importancia, yo creo que desde mi punto de vista es mucho mejor, o sea cambias tu apariencia drásticamente solamente por el uso de color, ¿no? Ya después vendrá lo demás, como el cuerpo, etc. Hay como muchísimas teorías acerca de la colorimetría y la más sencilla es la teoría que nos habla acerca de las cuatro estaciones, que es la que divide a la persona en cierta estación, que parte del arte y de la naturaleza. Cuando tú ves la naturaleza y entonces, por ejemplo, si tú ves un paisaje de otoño, entonces todos los colores son muy cálidos, ¿no? Como estamos el naranja, el verde, los ocres, los terracotas, todo lo que ves en un paisaje de otoño. Si tú has de paisaje de otoño, a lo mejor que tú estás pintando, le pintas como una noche buena, ¿no? Que es un rojo como muy intenso, sale como de contraste y no se ve bien en el sentido en que no se ve armónico y no se ve bello, al final de cuentas. Es exactamente lo mismo que pasa cuando una mujer morena, morena, morena se pone el pelo rubio, 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 ¿no? Sale también de contraste y por eso no se ve bien, ¿no? Entonces conocer el color siempre va a ser súper importante. Claro. ¿Y la gente cómo puede saber qué colores le van? Pues mira, lo más importante es saber el bajo tono que tienes en la piel, ¿no? Si tú te expones al sol o cuando te expones al sol, te bronceas doradito, de este doradito que te ves como hasta naranjita, ¿no? Tomas esta tonalidad, entonces tú tienes una base cálida. Si pasa todo lo contrario, te expones al sol, te pones rojo, rojo, te pelas a los dos días, etcétera, quiere decir que te quemas. Y entonces este es un subtono frío y entonces el subtono frío pertenece a personas que tienen una base rosada o una base azul y el subtono cálido son personas que tienen una base naranja o una base amarilla. Y entonces es repetir como tu mismo contraste. Esto que quiere decir que cuando yo soy rosita, rojo, etcétera, tengo que basar todos mis colores en la paleta de los azules, ¿no? Los azules te van muy bien, los negros te van muy bien, grises, ¿qué más? Los rosas, los rojos muy intensos hacia los cerezas. Y todo lo contrario pasa con una persona que es cálida. Si tú eres cálida, entonces los colores que te corresponden son toda la paleta de cálidos como los naranjas, los ocres, terracotas, cafés, verdes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que son muy blancas, con ojos azules, etcétera, un poco más verano? Sí, el verano también parte de lo frío, pero tienen que hacer los colores más claritos, ¿no? Son más pasteles. Exacto. Nosotros tenemos tres formas o tres lugares en los cuales hay color. Los ojos, la piel y el cabello. Así. Y tú tienes que contar si en dos de tres o en los tres los colores son oscuros, entonces sube tu paleta hacia los oscuros. O si en dos de tres o en tres son claritos, mis ojos claros, mi piel clara, entonces baja los tonos hacia los claros. Entonces, si yo te digo un azul, un gris, entonces son más astelosos. Claro. Lo mismo pasa con los cálidos, ¿no? Si tengo ojos verdes con la piel clarita, entonces pertenezco a una paleta primaveral que sí es cálido. Y si yo te digo terracotas, cafés, bájalos hacia un beige, ¿no? Bájalo hacia un verde más, este, como suave y un poco más opaco. Claro, y bueno, ¿qué pasa, Wendy, cuando nos cambiamos la tonalidad de los ojos, cuando nos cambiamos la tonalidad de la piel y del cabello también, ¿no? O sea, ¿te basas en cómo estás en ese momento o te basas en cómo lo tenías naturalmente? Pues, la teoría como más ortodoxa, digamos, dice que la naturaleza no se equivoca. Entonces, definitivamente regresar a lo natural siempre va a ser lo mejor, como a tus tonos naturales. Pero si te encanta, como eres como muy estrafalario y te encanta cambiarte el look de repente, etc., entonces vas a tus colores a las nuevas tonalidades, pero respetando también cierta esencia. Es decir, si tú eres colores oscuros, nunca te puedes ir hacia los claros, ¿no? Si tú eres colores claros, sí te puedes ir hacia los oscuros y jugar un poquito más, ¿no? Si soy fría, a lo mejor me vuelvo al bronceado este de que te pintan la piel, etc. Entonces, puedes irte hacia el otro lado de los cálidos, entonces tendrías que empezar a usar la paleta de los cálidos. Entonces, que está padre porque las mujeres podemos jugar más con el tinte, ¿no? Los hombres son un poco más cuadrados en color, pero nosotras podemos jugar muchísimo. Pero siempre la teoría más ortodoxa va a ser regresa siempre a la naturaleza, ¿no? Y, bueno, ¿cuál sería la descripción de una persona cálida otoñal? Es una persona que tiene como bronceado ya natural, que tiene los ojos hacia lo mejor, pueden ser unos ojos miel, pueden ser unos ojos más como ámbar, cafecitos y la tonalidad del cabello es igual, ¿no? Parte del castaño medio a oscuro sin llegar al negro. Claro, claro. Y, bueno, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿no? De, por ejemplo, a mí me gusta el rojo y yo quiero usar el rojo porque es mi color favorito, pero el rojo pueden usarlo en ciertas tonalidades. Exacto, exacto. O sea, el rojo nos va a todos, pero, por ejemplo, a mí me va un cereza y a ti te va un rojo más hacia lo naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, no es de que esté prohibido usar algún color, pero a lo mejor sí encontrar la tonalidad adecuada. Exactamente. Y, bueno, también hay otra teoría acerca del color, que cada color tiene un significado, entonces, esos colores, o sea, ¿qué opinas del significado que la gente le da a cada color? Pues sí, estás comunicando mucho con color, ¿no? Si yo vengo toda de blanco, blanco, blanco a hablar contigo, vas a pensar como que soy muy hippie, por ejemplo, ¿no? Si yo vengo toda de rojo, 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 vas a pensar, vas a darme otros atributos, ¿no? Que a lo mejor soy muy seductora, ¿no? Entonces, cada color sí está comunicando constantemente. Nos dice que los colores oscuros van a comunicar más como seriedad, más autoridad, y los colores claros van a comunicar más acceso, que soy una persona más bonachona. Entonces, depende. Si yo soy directora de recursos humanos y tengo que estar en contacto con toda la empresa, me conviene más comunicar acceso. Claro. Si yo soy un director de finanzas, me conviene más comunicar autoridad. Entonces, depende de qué es lo que quieras. Y, bueno, también en colorimetría, otra pregunta importante es, ¿algunos colores nos hacen vernos más delgados, algunos colores nos hacen vernos más oscuros? ¿Qué sugiere? Por ilusión óptica, los colores oscuros hacen, llega la onda de color mucho más lento al ojo. Entonces, hace que mi cuerpo se vea más fit, como más chiquito, ¿no? Y los colores más brillantes o más claritos, llega la onda de color mucho más rápido al ojo de mi interlocutor, lo cual hace que la forma se vea más grande. O sea, la sugerencia es que no tienen que usar siempre negro. Exacto. Pueden utilizar grises, pueden utilizar azules marinos, pueden utilizar colores oscuros en las partes donde desean verse más delgados. Exacto. ¿No? Porque hay cuerpos en donde la parte de arriba es delgada y la parte de abajo es más ancha. Exactamente. Entonces, y con los colores luminosos, pues utilizarlos en las partes donde queremos dar más volumen. Exactamente. Si a lo mejor tengo calderitas anchas, entonces ponerme colores más oscuros y si tengo poquito gusto y quiero que se vean más, entonces me pongo más claritos, por ejemplo. Así es. Y bueno, pues si queremos utilizar algún color en específico que nos guste muchísimo, pues también lo podemos utilizar en nuestra ropa interior, que nos va a dar como mucha energía. Exacto. Y bueno, ya los colores que van con nuestra personalidad en la parte externa, ¿no? Exactamente. Pues está súper interesante este tema. Yo sé que tus cursos de colorimetría son de tres, cuatro horas. Es algo que te puedes explayar mucho, pero bueno, yo creo que nos quedó todo muy claro, toda esta teoría del color, que es muy interesante. Y pues no me resta más que darte las gracias. Gracias a ti. Wendy Crespi. Vamos a seguirte en tu página de internet www.wendycrespi.com. Exacto. Muchas gracias. Gracias.